La República Española Y ya triunfa en todas partes la bandera tricolor En los fechos españoles nueva vida nace ya Bajo el sol republicano De justicia y libertad Mucha gente sin trabajo, sin escuelas y sin pan Es la herencia que dejaron los borbones al marchar Pero España sin cadenas por su bien trabajará Y entre todos la pondremos Donde no viejo jamás Bajo el cielo azul de España que tan limpio está en abril Dimos la lección al mundo más gallarda y más viril Sin una mancha de sangre la República nació Y debemos retenerla Para ser buen español En España las coronas terminaron su misión Al caer hecha a pedazos la de Alfonso de Borbón Por los mártires de Jaca Una rola hemos de hacer Que los cubra eternamente Con la gloria de la fe ¡Gracias! 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 Gracias.